Y así es que todo empezó Cuando ella escuchó mi primera canción Me escribió Me dijo, hola, bebé Qué chimba tienes la voz Dime qué vamos a hacer ¿De dónde sos? Y se vino PRD La chimbita en Medellín Cuando la vi PRD Rápido, imagínense, culito, sin guin Y se vino PRD La chimbita en Medellín Cuando la vi PRD Rápido, imagínense, culito, sin guin